Este jueves Doña Zoraida Grandes Arevalo se quedó en la calle luego de ser desalojada de su vivienda. La misma que hace ocho años su hija Diana Valdivieso Grandes le vendió a Freddy Daniel Meléndez Córdoba. La propiedad tiene más de 500 metros cuadrados y está ubicada en el Girón Los Andes, número 748, en el Distrito de Morales. La medida se desarrolló con la presencia del juez, policía y abogados de ambas partes. El proceso judicial empezó el año 2015. El comprador del terreno interpuso una demanda de desalojo a la anciana, la misma que se defendió hasta el último momento. Luis Fernando Rojas Noriega, nieto de la anciana desalojada, mostró su indignación por el accionar de su tía e hija de su abuela, que con aparentes engaños vendió una casa para comprar otra. Cuando la adquirió, la puso a su nombre y la vendió. Su hija ha comprado, ha vendido su casa de mi abuelita, le he hecho vender, ya venía a comprar esa casa y ella bien sabía la apuesta a su nombre de ella, de su propia hija. Y ella misma lo vende al señor, que ha aprovechado a comprar esa casa, pero ni siquiera, ni siquiera venía a verificar qué casa está comprando. Hay gato encerrado, pues amigo. Ahora, ustedes como familiares, ¿qué es lo que piden? No, si nosotros hemos ganado la anularidad de acta jurídica. Y no entiendo por qué le están desalojando. A ver, dime, ¿por qué? Ah, si supongo que hayamos ganado ese de ahí, ¿por qué le viene a votar? Y al señor, el gran solidario, que viene a ofrecerle que ella le va a movilizar todavía, le quería poner en una casa. Y grábala, ella me está mirando burlosamente, el señor, mira. El nieto de la pobladora, cuyas pertenencias fueron colocadas en medio de la vía pública, mostró su indignación al ver a su anciana abuelita en la calle. Que su propia hija le haga eso, y el señor que se presta para la tontería, ni siquiera venía a verificar el domicilio que está comprando, dime. El abogado me dice que hace ocho años ustedes venían ocupando esta vivienda y no han pagado en un solo mes, un solo mes o solo menos. ¿De qué va a pagar? ¿De qué va a pagar mi abuelita? De la vivienda, justamente. ¿Y cuál alquiler? De esta vivienda. ¿Cuál alquiler? Mi abuelita es dueña de esa casa porque su hija ha venido a comprar esa casa para que venga a vivir con ella. Le ha hecho vender esta pobre casa. El señor ha venido a comprar esa casa a mi tía. Ni siquiera ha venido a ver el inmueble. ¿Qué está comprando el señor? Ni siquiera. Mi abuelita vive más de ocho años acá, pagando todos sus servicios. A ver, dime. ¿Qué explicación tiene todo esto? Si hasta ha ganado la nulalidad de mi abuelita. Ha ganado el acta jurídica. A ver, dime. Ha ganado. Y le vienen a desalojar a la pobre. A ver, dime. ¿Tú crees que ese es justo? ¿Y ahora dónde van a entrar sus abuelitas? La pobre tita ya un familiar, ¿a dónde más va a ir? Que quiere hacerse el bueno, dice, queriendo ponerle una casa. ¿Qué? Pues si está ganando, como burla ya, ¿qué se cree? El gran solidario ya está ofreciendo a la pobre anciana. Un 500 soles dice para que se vaya a alquilar una casa. Puta que se pasa de... ¿De qué es, señora? A ver, dime. Por su parte, Nicanor Torres Rodríguez, asesor legal de la mujer de la tercera edad, indicó que está pendiente un juicio de nulidad del proceso, pero aún así se resolvió el proceso de desalojo. Sin embargo, si la sala le da la razón a su patrocinada, otra vez podrá ocupar la vivienda desalojada. El abogado dijo que han contratado maquinaria pesada y movilizaron a un contingente policial, como si su patrocinada podía atrincherarse. Este es un dos procesos, ¿no? Uno por desalojo, que se está ejecutando, pero paralelo hay un juicio en el que ha excluido que, en lo que pasa, el demandante del desalojo no ha contestado, es rebelde, ya se resolvió. Lo que no es... Inclusive hemos presentado recursos y la sala no ha resuelto, ¿no? Entonces la situación... Nosotros... Mañana nos dan la razón, vamos a regresar nuevamente. Si no se resuelto, entonces, ¿por qué están ejecutando un desalojo? A pesar que al juez se le ha pedido... Bueno, usted ve la incongruencia de la vida, ¿no? Y del derecho. Nosotros hemos pedido al juez que se suspenda esta dirección y si no la ha resuelto, nosotros haremos valer nuestro derecho, inclusive de queja, ¿no? Contra el actor jurisdiccional. A pesar que hoy día se les ha pedido que nos den dos días, y se está desalojando de una manera, pues, mira, con tanto movimiento que nosotros no hemos empezado a oponer, ¿no? Han venido cien policías, han venido excavador, han venido todos, se han venido preparados, ¿no? Como si nosotros fuéramos unos animales para no admitir lo que es el raciocín, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene este proceso que resiste a ejecutar? Mira, el desalojo tiene ya desde el 2015, la nulidad de actos públicos desde el 2018. Y eso lo mismo viene. ¿De cuánto estamos hablando del terreno que se mide? Bueno, la extensión es más o menos 500 metros, ¿no? ¿500 metros? Más o menos, es grande, es como usted está viendo, ¿no? ¿Ahora usted va a apelar esta, este...? No, nosotros hemos apelado esta decisión, no ha resuelto la sala. Y si la sala nos da la razón mañana, vamos a regresar a tomar posesión del día. ¿Otra vez van a ocupar el presidente? Así es, porque tenemos la convicción de que la sala nos va a dar la razón. Y más aún que la nulidad de actos públicos ya es un proceso que está bien avanzado. Y el señor Freddy Daniel no contestó la demanda, ha sido declarado rebelde, inclusive. Acá la tengo la resuelta. No se puede ponchar. Declara ser rebelde al señor Freddy Daniel Meléndez Córdova, que es el que está desabajando allí. Él te está haciendo propiedad. Sí, pero mira, nosotros tenemos... La señora Torreira ha demandado y le están declarando rebelde, no ha contestado la demanda. Entonces quiere decir que está aceptando, pues, esta venta ha sido simulada con su hija Diana. Asimismo, Pedro Fernando García Rojas, abogado de la persona que compró la casa, indicó que la orden de desalojo en favor de su patrocinado es legal. Bueno, al inicio de la parte contraria o la contraparte, por así decirlo, han mostrado un poco de resistencia solicitando, pues, ¿no?, al personal del juzgado el tema del plazo de unos días a efectos de que se puedan retirar y puedan dejar, supuestamente, la llave en el mismo local del juzgado. Pero definitivamente nosotros nos hemos opuesto a dicho pedido. Uno, porque jurídicamente es inviable e imposible. Y dos, también por el hecho de que definitivamente este mandato está desde el mes de febrero y el proceso también data desde el año 2015. Así que hay que ser honestos y sinceros que el tiempo ha tenido de sobra. La parte contraria a efectos, pues, de poderse retirar de manera pacífica y voluntaria del inmueble. ¿A quién corresponde la propiedad? La propiedad corresponde a mi cliente, que, como le digo, es el demandante y, por el momento, prefiere mantener su nombre en reserva. Muy bien. Ahora, ¿se va a proceder? Porque, según el abogado, de la parte contraria, la parte demandada dice que va a apelar este caso y si es que refiere a favor de ello, va a tener que ocupar el nuevo hotel. Bueno, el abogado, como le digo, puede decir un sinnúmero de cosas, pero, efectivamente, lo que actualmente se está realizando, como le digo, es ya cumplir un mandato que ha sido emitido por el órgano judicial. De ahí, cosas venideras o futuras no podemos hablar, porque, muy aparte de que son venideras, como le digo, futuras, todavía están por verse, ¿no?, a futuro. Finalmente, efectivos policiales custodiaron el retiro de todas las pertenencias de la persona desalojada.